Buenas Saiyans, ¿qué tal? Bueno, pues me salto un poquito las vacaciones y voy a ver cómo subo este vídeo, pero aquí tenemos el vigésimo primer torneo mundial, ya digamos que coincide con lo que vendría siendo Dragon Ball, la serie original, el 21 fue el primero que vimos a Goku, hay aquí hecho una crinito a esta gente funcionando, viéndolos en combates cuerpo a cuerpo y demás, hay súper chulo, en modo torneo, lo que fue ya básicamente todo lo que es Dragon Ball, han habido mil torneos desde entonces. Entonces, vemos que tenemos nuevas, bueno, primero nuevos revirts, ¿vale? O sea, vendrán caras como Yaki Chun y luego tendremos revirts como el de Kami y el de Goku que lo veremos después y tendremos una recompensa exclusiva para robar que será este Mighty Man Super Saiyan, curioso, curioso. Antes de nada, bueno, vamos a ver las típicas recompensas que también, como siempre, dejadme abajo en los comentarios que a qué puesto vais a ir vosotros, ¿no? Pero bueno, nos van a dar Mighty Man, nos van a dar tickets de SSR, tickets de Dragon Ball Saga, tickets de, bueno, Elder Kais, estatuas, etcétera, etcétera. Lo mismo que siempre, ¿no? Pero bueno, yo como sabéis intentaré quedar en este puesto, lo intentaré, ya que digo que la vacación me va a ser un poquito aquí, ah, no podré jugar siempre. Pero aquí tenemos eso, pues yo intentaré quedar en estos mil puestos, ¿no? Realmente creo que nos van a dar el premio hasta los... sí, hasta los 10.000. Seguimos con eso de dejarlo hasta los 10.000, ¿vale? La vamos a la posición hasta los 20.000, ahora mantenemos hasta los 10.000 todavía, ¿no? Y bueno, pues aparte tendremos ciertas misiones, y bueno, lo típico siempre, ¿no? Si tenemos tres dígitos iguales y de máximo, es decir, 111, 222, 333, ¿vale? Repetido, va a dar un Mighty Mass Mass. Si tenemos cuatro, es decir, 1111, 2222, 333, nos darían un ElderKai, y si tenemos cinco dígitos iguales, es decir, 55.545, por ejemplo, 44.444, etcétera, etcétera, pues nos darían tres tickets de plata de SSR más. Lo que digo, porque no vale que tengas cinco dígitos, ¿vale? Que quedes el puesto, por ejemplo, 23.444, no, no te van a dar aquí. Y acabar en 444, o tener un 444 por medio, cualquier cosa, no te van a dar esto, ¿no? Tiene que ser tres de tres, cuatro de cuatro, cinco de cinco, como siempre comento, ¿vale? Puesto local, nos siguen dando a Piccolo, y este será el último torneo que nos den a Piccolo, ya que el 22, el 22, el 22, que no sé hablar, nos empezarán a dar a Tenshinhan, ya que es el primer torneo que realmente ha aparecido Tenshinhan. Y también si Bandai quiere, claro, porque esto puede ser aquí como le dé la gana, para mí es completamente inútil, pero por estas medallitas de aquí, pues me compensa bastante. Aparte veo que están dando 80, tanto el primero como para el segundo saque y el tercero saque, tampoco me importaría quedar tercero en el local, no sería mala idea. Victorias, ¿vale? Lo típico, ¿no? Hasta 20 victorias nos van a dar, pues lo típico siempre, pues estoy viendo aquí ya 5 Dragon Stones, ¿no? Las dos primeras y una por aquí más, nos van a dar también tickets de SSR, por lo que veis nos dan de... bueno, son Dragon Ball Saga, todo esto, ¿no? Todo esto es Dragon Ball Saga, ¡guau! Y bueno, pues aparte de las wins tenemos la tier, ¿no? Con la tier son 5, 10, 11, 12 Dragon Stones más, nos van a dar unas cuantas cosillas por aquí, con la score, ¿no? Con los puntos, aquí sí que tenemos tickets de plata SSR y demás, pues estoy viendo 2, 5, 5 Dragon Stones, 15, 15 Dragon Stones vamos a sacar, 6 Elder Kites, vamos a sacar un montón de orbes que a mí me van a valer genial, sobre todo para Broly LR Y bueno, mira, aquí hay más, o sea que no van a ser 15, van a ser 18, 18 Dragon Stones, no, 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 no sé, ya había contado, ¿no? Sí, van a ser 15, van a ser 15 en total, vale, no he dicho la de 15 Dragon Stones por aquí, o sea que genial Y luego por ganar directamente, ¿no? Pues tenemos, o sea, digamos, seguidos, ¿vale? 1, 3 y 5, pues 8 Dragon Stones más, o sea que nos vamos a plantar con varias Dragon Stones, ¿eh? Y también un Elder Kite más, o sea que nos vamos a plantar con 7 Elder Kites al fin y al cabo, no está nada mal Tickets de SSR de plata, pero no veo de oro realmente, o es que me lo he saltado, pero bueno, me estoy mirando así un poquito rápido Seguramente sí, y luego tenemos aquí unas recompensas de extra missions que no me parecen nada mal, ¿no? Y sobre todo son Dragon Ball Ticket Saga y después medallas de torneo Entrará, o sea, digamos que entrar al vejísimo primer torneo y ya te dan 3 tickets de Dragon Ball Saga Avanzar hasta las cuartas de final, a semifinales y ganar un World Tournament nos van a dar, pues, esta cantidad que tenemos aquí de De tickets de Dragon Ball Saga de plata Y luego si ganamos 3 veces con al menos un personaje de la categoría de World Tournament en el equipo Te dan un ticket de este, o sea, una medalla Si ganamos 3 veces con al menos un personaje de Pepe y Gals, te dan también 1 de aquí, ¿vale? Si ganamos 3 veces con al menos un personaje de la forma gigante, también te dan 1 Si ganas 7 veces con al menos un personaje de World Tournament, te van a dar 2 medallas Si ganas 7 veces con al menos un personaje de las Pepicas, te van a dar estas 2 medallas Y si ganas 7 veces con al menos un personaje del Giant Form, te van a dar 2 medallas O sea, que realmente podríamos ponernos aquí a estar a lo bestia, ¿vale? O sea, podríamos ir a por todas y ganar ciertas veces con ciertos personajes Intentar llevar también equipos diferentes o al menos personajes diferentes Para que nos den estas medallitas Sobre todo si tenéis, si veis casos de medallas para hacer Awakening Ya sea Piccolo LR o cualquier otro personaje que tenga que necesite estas medallas Que no son pocos, ¿eh? Que no son pocos Que aquí a ver si me funciona un poquito más o menos internet Decentemente, pues todos estos personajes que veis aquí Necesitan estas medallas para hacerles el Awakening Por lo cual, no está de mal que si más o menos sois free to play Si tenéis algún personaje así Y no soléis llegar a torneos muy largos o lo que sea O no quedéis en muy buenas posiciones Pues hacer estas misiones para vosotros puede ser perfecto, ¿vale? Y aquí, bueno, pues tenemos a Tresin Han Que será también el que requiera muchas medallas de estas ¿Vale? Pues en un principio sobre el torneo hemos visto todo Vamos a ver que como veis el día 21 Que será el día 22 en España Pues tendremos ya todos estos personajes aquí que nos han activado Y bueno, pues vamos a ver Primero nos van a dar a Ranfan, ¿vale? También una líder de la categoría Pepikars Que más 2 ataque y defensa más 20% Su extreme damage y poder destornar al enemigo Con un 15-20% de probabilidad Cuando la guardia está activada Es decir, cuando estamos luchando contra un inteligencia Ataque más 100% en el mismo turno Y daño recibido menos 40% O sea que no está nada mal, ¿no? Links de Brainiac, Coward, Battlefield D, Ibadical Adventure Guided for the Dragon Ball Inter-World Tournament y Pepikars, ¿vale? O sea, sí, simplemente rapidito para Ranfan Que es un SR Este Yamcha que es lo más destacable Es que es de la categoría World Tournament Quien más 2 ataque y vida más 20% También extreme damage, baja el ataque del enemigo Su pasiva es autosuficiente Quien más 3 y ataque más 40% Los 7 primeros turnos desde que empieza el turno O sea que, bueno, pues es más o menos autosuficiente Infighter, Speedy Retribution, Shocking Speed Incredible Adventure y Garden of the Dragon Balls Son sus links World Tournament Es su categoría, poquitas estadísticas Pero bueno, es un SR Y vamos con los Rebirth, ¿vale? Jackie Chun, ¿vale? Jackie Chun realmente nos va a aparecer en Summons Esta silueta que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Que me cargue Esta es la silueta que nos va a tocar Le podemos hacer el Awakened Y en su forma mejorada Será el líder del World Tournament, ¿vale? De la categoría World Tournament Quien más 3, ataque, vida y defensa más 70% Oye, pues al menos no está mal Causa Supreme, damage al enemigo Y 6 al superataque Su pasiva es ataque y defensa más 70% Al empezar el turno Y sobrevive a los ataques de caos Si tenemos el 20% o por encima de nuestra vida Lo cual es nada malo Es decir, o sea que si nos... Imagino, de 100.000 de vida tenemos 20.000 o más Y nos van a hacer un ataque que nos quita Por ejemplo, aunque sean 30.000, 50.000, 70.000 de vida Pues nos va a dejar a uno de vida Sus links Brainiacs Supreme Warrior Gentleman World Tournament Champion The Incredibles Adventure Guidance of the Dragon Balls Y Shattering the Limits Y su categoría World Tournament Como veis, estadísticas máximas Sin hidden potential 7.550 de vida 7.308 de ataque Y 5.215 de defensa Multiplicado aquí 140% Una carta, pues, normalita Para lo que es Es para hacer el evento de Mr. Satán Y sacar unos cuantos cenis Y ya está Vale Goku Este es el Giant Ape ¿Vale? El que ya nos salía El monete que nos salía ya En los tickets de Dragon Ball Saga A todos los tipos Que más 3 Y ataque y defensa Más 40% Su super ataque Causa Supreme Damage al enemigo Y su pasiva Es ataque y defensa Más 70% Cuando empieza el turno Y tiene una probabilidad De convertirse en mono Así que, nada No es mala carta tampoco No es, obviamente, rotísima Pero bueno Ataca y defiende Más o menos guay Sus links son Shattering the Limits Que no sé por qué No hay primero Saiyan Road Transform The Incredible Adventure Owning the Family Guidance of the Dragon Balls Y Kamehameha Entra en la categoría También de Low Class Warriors En Giant Form Impure Saiyans Y bueno Pues sus estadísticas máximas Ingiden Pondencia 9572 de vida 8389 de ataque Y 3887 de defensa Multiplicado Ahora aquí Es 140% Y esa posibilidad De la probabilidad De convertirse en mono Es un 15% Que tampoco está mal Saberlo Y luego el último Revit que tenemos aquí Es Kami Kami es una unidad increíble Realmente es muy útil Para el Realm of Gods Ya que entra en su categoría También aparte Que también entra en la categoría De Namekian Pero es una unidad Support Vamos a verla un poquito Más en profundidad Y es que la Leader Skill Es todos los tipos Ki y Ki más 3 Vale Y ataque y Perdón Y vida y defensa No ataque vale Solo vida y defensa Más 40% Causa Supreme Damage Al enemigo Tiene Great y Low Earth Defense Y su pasiva Es todos los tipos Ki más 2 Y ataque y defensa Más 25% Lo podéis utilizar como Support en un equipo Super físico Lo podéis utilizar como Support en Namekian Y lo podéis utilizar como Support en el Realm of Gods O sea que tampoco nada mal Y con este Por ejemplo para el Realm of Gods Con este y con Wish Ya tenemos dos unidades De soporte ahí rotando Así que perfecto Sus listas que son Prodigy Skull Judgment Strength in Unity The Incredible Adventure Guidance of the Dragon Balls Y Shattering the Limits Sus estadísticas de vida Bueno Estadísticas generales Sin hidden potential Vida 10355 Ataques 7546 Y defensa 3515 Como multiplicador aquí De 135% Y ahora vamos a ver El premio del torneo El premio gordo Que todavía no he leído la carta Simplemente por leerla aquí Con vosotros a ver que tal es A los tipos físicos Les da aquí Más 2 y ataque y vida Y defensa Más 50% Su superataque Aumenta su ataque y su defensa Racist Attack y defensa Por un turno Y hace supreme damage Al enemigo Imagino que este Racist attack Si es un 30% ¿Vale? Durante ese turno Una vez que hace el superataque Pues va a atacar Un poquito más Y va a defender Conforme el ataque Después del superataque Va a defender un 30% Con más de defensa Su pasiva Es ataque y defensa Más 80% Cuando solo se enfrenta A un único enemigo Va del ataque del enemigo Incluyendo el superataque Por un turno Cuando la vida es 40% O por debajo Solo lo hace una vez O sea que Yo interpreto No lo sé seguro ¿Vale? Pero interpreto que Va a evadir Pues que no sé si Evade uno O evade todos los ataques Solo una vez Durante ese turno O sea que Tendríamos que probar esto bien Porque no se especifica Tampoco mucho por aquí Pero vemos que si Evadiera todos los ataques Durante ese turno Sería bastante roto Lo puedes poner en la rotación Que tú quisieras Y además Habría que hacerlo Un showcase Bastante curioso Links Igualmente Si me he equivocado Dejadme en los comentarios También oyeron Pues mira Funciona así y tal Y listo Links skills The Innocence Flea More than meets the eye World Tournament Reborn Super Saiyan Y Shocking Speed Y en las categorías también World Tournament Y Majin Buu Saga Son estadísticas máximas Ingeniten potencial Vida 7487 Ataque 8099 Y defensa 4982 Vamos que tenemos Un turno muy curioso Nos han puesto unas misiones Guays Que me ha gustado bastante ver Aquí atrás Vamos a ir para atrás Lo de las misiones Estas que te llevemos De extras Ciertos personajes O de World Tournament O de Pepe Girls O de Giant Form Y que nos den ciertas Medellicas Pues a mi me ha gustado Bastante esto Y bueno pues nada Como os comenté al principio Dejadme abajo Si vais a ir A fuera de los torneos Si vais a hacer solo las misiones Si vais a ir al top 100 Al top 1000 Al top 5000 O lo que fuera Vale Pues nada Si ya sabéis dejar vuestra like Suscribiros para más Que estoy de vacaciones Y me he plantado aquí Para hacer este vídeo Y nos vamos a ver En los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!